¿Quieres que lo hagas solo? ¿Qué piensas? A ver, unas palabras del campeón ¿Otra vez? Dale, decí algo boludo Estamos muy contentos Estamos muy contentos Como tantas lágrimas del museo Se nota, se nota que está muy emocionado Vos, vos lo que Nos venés en el partido futbolido venimos a ganar pero... Como en el 86 Vamos, vamos Y vos, vos que decís? Un grosso, ¿no? Tiraste el primer mail, ¿no? Primer mail a la Argentina Acá, Hugo, por favor Profesor y alumno Profesor de mérito y alumno Prodigo... Este pendejo no va a andar Este me va a tener mal aclar Este pendejo no va a andar Una vez me quedaste a pedido Una vez me quedaste a pedido Te lo cagué a pedido porque no había laburado Teníamos un PP y no había laburado Ahí se ve la mano dura del profesor Claro En su cuenta que me acuerdan Se es bueno duro de haberlo carado Bueno, ¿sí? Como se podía No era el chap no Pero me reformé Me cagó pedos y me sirvió Para algo serio ¿Agenié? A veces a veces No terminé de hablar No terminé de hablar Perdón, acá la cámara Entonces después al año Al año viene y me dice Si te van a hacer la tesis Si te van a hacer Si te van a hacer Si te van a hacer Este debe haber hecho tres bolos No, es un emulador Si Montra, montra Montra el emulador Y sacó Lo apoyó sobre la mesa Lo apoyó así El emulador No, no, no 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 No, no, no Un buen profesor Un buen profesor Nos hace trabajar Y acá está Qué va Así que No, no No, no Apreta, apreta